Ayer aproximadamente 12.15 del mediodía, el personal policial de Leones, alertado por el vecino Palmieri de allí de la ciudad de Leones, él mismo manifestaba que momentos antes había observado por la ventana de su casa como un sujeto, que lo hacía en un vehículo, una Chevrolet Meriva, bajaba de este vehículo y previo a romperle el vidrio trasero izquierdo de la camioneta, sustraía un maletín que tenía en su interior de su camioneta Toyota, nosotros estamos hablando del señor Palmieri. De inmediato, y supongo que sin pensarlo, el vecino comienza a perseguir a estas personas que habían por supuesto luego de cometido el hecho emprendido la huida, y asimismo ponen conocimiento al personal policial de allí de la ciudad de Leones, quien de inmediato irradia esta situación a la departamental a fin de que se monte en un operativo cerrojo, el cual dio los frutos esperados, ya que luego de una persecución que se inicia tanto por parte del señor Palmieri como de los móviles de la ciudad de Leones y de aquí de la patrulla preventiva, se logra detener la marcha de este vehículo en sector de autopista, ya cercano aquí en la ciudad de Marcos Várez, ya que lo hacían en sentido de Córdoba-Rosario estos sujetos. Una vez lograda la detención del vehículo, se logra la aprehensión de 3 personas que se conducían en esta camioneta, estamos hablando de personas que son de barrio Villa Libertador, en la ciudad de Córdoba capital, los cuales se supo, ¿no es cierto?, a posterior de la aprehensión, de que cuentan con frondosos antecedentes, todos han purgado alguna condena en distintos establecimientos penitenciarios de aquí de la provincia de Córdoba, por delitos contra la propiedad. Así que bueno, por supuesto, el traslado inmediato de estas personas hasta aquí, hasta la Alcaide de la ciudad de Marcos Várez, la consulta pertinente con la fiscalía de instrucción, quien ordena la detención de estas personas, ya que no solamente habían cometido este hecho en la ciudad de Leones, sino que ya venían con un raíz delictivo, el cual había comenzado, y por lo menos es lo que tenemos constancia en las actuaciones sumarias que se están labrando aquí en la división de inteligencia criminal de la departamental Marcos Juárez, esto había comenzado en la ciudad de Belville, allí en horas de la mañana, un señor Bianchi, Mauro Bianchi, que también es de la ciudad de Leones, había sufrido un hecho de las mismas características, previo a romperle el vidrio de su vehículo, le sustraen un maletín con una notebook que tenía en el interior. A posterior de ese hecho cometen otros de similares características en la localidad de San Marcos, donde el damnificado allí es el señor Luciano Comba, que casualidad, ¿no es cierto?, los damnificados, todos los damnificados son de la ciudad de Leones, a quien también le habían sustraído una notebook y que fueron elementos que están secuestrados, ¿no es cierto?, ahora aquí en la dependencia, ya que se encontraban en el interior del vehículo en el cual se manejaban estos tres sujetos, que como te dije, fueron alojados aquí en la dependencia y que fueron imputados y detenidos por la Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Marcos Juárez, Secretaría del doctor Rinaldoni, por coautores de los delitos de robo reiterados. Nos decía el señor Palmieri que habían arrojado lo robado, a él específicamente, y también habló de la exhibición de un arma, ¿se encontró algo de esto? Esto consta en las actuaciones, ¿no es cierto?, la exhibición de un arma al señor Palmieri en un momento determinado de la persecución en la cual ellos quedan trabados en un sector de zona rural por el agua que había en el lugar y prácticamente encerrados por el señor Palmieri, exhiben un arma, lo que hace que puedan continuar con la huida para posterior ser aprendidos, ¿no es cierto?, aquí en la ciudad de Marcos Juárez. No ha sido, por lo menos, ubicada esta arma, posiblemente haya sido arrojada en el raíz de la huida de estas personas, como así también el maletín que le habían sustraído en su momento al señor Palmieri. ¿Este auto comprobaron ustedes si es robado, si es de alguno de los sujetos? No, 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 está a nombre de uno de los sujetos que se encuentra aquí detenido. O sea que hay gente muy peligrosa, ¿no? Sí, 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 como te decía, estamos hablando de gente con frondosos antecedentes por delitos contra la propiedad, así que bueno, sin duda que se están tomando las precauciones necesarias a fin de que continúen aquí alojados y que una vez que se completen los pasos de rigor que exige la fiscalía, después sean trasladados a una unidad penitenciaria, suponemos que la ciudad de Villamaría. Diego, ¿las computadoras fueron reconocidas por Comba y Bianchi? Exacto, exacto, tanto la del señor Bianchi como la del señor Comba han sido reconocidas como de su propiedad, o sea que sin duda estamos hablando, ¿no es cierto?, como te decía al principio, de un raíz delictivo que venían cometiendo y que de no ser avistados allí en la ciudad de Leone por el señor Palmieri, es importante, ¿no es cierto?, destacar esta situación también del señor Palmieri y poner en conocimiento de inmediato de la situación que estaba observando, para que después así el personal profesional, que es la policía, actúe adecuadamente con respecto a la prevención de estos sujetos.